Este terriblemente mal, con una amargura, con mucho dolor, mucha impotencia de este juez que no hizo justicia, hizo justicia para el lado de este delincuente, bueno, si se puede decir delincuente, porque la verdad lo que ha hecho es muy aberrante, bueno, con mucho dolor, mucha bronca, no saber qué hacer porque nadie te dice nada, qué paso seguir, qué van a hacer con este pibe, lo dejaron en libertad, no saben si se va a escapar, si lo puede volver a hacer, dónde estuvo anoche, con quién, qué va a hacer esta noche, dónde va a salir, qué va a hacer, la verdad es que es muy indignante lo que pasó y lo que hizo, digamos, el juez este es terrible, yo no sé si él no tiene madre, no tiene hijas, no tiene nietos, porque el pibe puede hacer esto con cualquier otra persona, ¿me entendés? Y él vive acá en el barrio, ¿tiene prohibido acercarse a la casa, pero hay seguridad de esto? No, no hay seguridad, o sea, no creo que le tengan una vigilancia a él para que no salga de la casa o donde esté, para que no se acerque, o sea, ese es otro temor de todos los días nosotros, a nosotros lo conoce todo el mundo, acá a mí, a mi señora, y más que lo hemos expuesto para que, exactamente, para que esta persona no salga de estar preso nunca más y salió y ahora estamos expuestos, no sabe qué puede llegar a pasar. Miedo no tengo, pero es terrible porque le puede pasar a otra persona, estando él suelto es muy, muy indignante, mucha bronca, te da, no sabes qué pensar, qué hacer, ¿me entendés? No, 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 es terrible. Se dice que en breve se va a llegar a juicio, ¿qué expectativas tienen con el juicio? Bueno, yo creería que tiene que ser lo más breve posible, el juez tiene que revocar esto, llevarlo preso enseguida hasta el juicio, y la misma sociedad tiene que hacerle presión para que esto no suceda y para que este juez recapicite, y bueno, yo creo que en el juicio, con las pruebas que hay, por eso este pie no tendría que estar suelto, con las pruebas que hay, ya tendría que haber estado preso, ya le tendría que haber dado sentencia, o sea, ni siquiera haberlo dejado ni pensarlo. Salir, así que bueno, de aquí al juicio, no sé cuándo será, porque nadie te informa nada, esperemos que no se escape y lo metan preso para toda su vida, porque este pibe, con lo que hizo con mi abuelita, es terrible.